Hola que tal y bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México, yo soy Fox Black, te recuerdo como siempre que si te gustan mis videos te suscribas al canal, un canal para principiantes en la cría del diamante mandarín, donde comparto mis experiencias de cría con estas aves, aquí encontrarás tips, consejos de alimentación, de cría, de reproducción y más, suscríbete y comparte para poder seguir creciendo y poder seguir compartiendo más experiencias de cría. Lo que te comparto el día de hoy es esta nueva adquisición, Isabelitas del Japón, dos machos, espero y se aprecien, se puedan apreciar, uno de los machos es con moña y el otro es en un color oscuro, casi negro. Bueno, eso es lo que te comparto el día de hoy, dos nuevos integrantes, vamos a esperar la cuarentena, vamos a buscarles en ese tiempo una parejita para esperar a que nos críen, eso sería todo, sígueme en mi canal Diamante Mandarín México, recuerda suscribirte, activar la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos, compartir para poder seguir creciendo en el canal y poder seguir compartiendo todas estas experiencias de cría. Gracias. 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 Gracias.